Esa es la frase, eh Esa es la frase, el nuevo bandera Los sociopresidente Y abajo el hashtag No, no, no No, porque si no Te sacan credibilidad Exactamente, exactamente Si, 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 si 3, 4, en la estancia, en la estancia. ¿Toma adelante? ¿Qué pasa? ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! Rosbar 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 Ma'alante, ma'alante ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acasión! ¡Suscríbete! ¡Vamos a llevar! ¡Llalda! 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 ¡Fuera! 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 Cargale absenta boludo un poco eh Cargale absenta un poco boludo No puede estar tan empleado todavía Sin mirar, saludando, tocando culo ¿Qué es el premio de este? Exactamente Como rompimos relaciones con IR Yo no voy a jugar con la bandera en la mano Hermano, tenés la voz Concha de tu madre, Fede ¿Tranquilo? Todo tranquilo ¿Venís a jugar? Desde el 2 de junio que no juego el fin Ostras ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Alicio 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Eh! Presionen hasta ahí, eh ¡Eh! Aguanté, agotá ¡Vamos con la notáquita con el protazo! Alicio, vaya a la cruz, Alicio ¡Muera! ¡Gol, Joder! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Que no lo deje pasar! ¡Que no lo deje pasar! ¡Gol! ¡Muy bien, eso fue! ¡Muy molás! ¿Lo viste? ¡Ahí lo viste! ¡Muy bien! ¡Estoy. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Para ganar ahora! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Ahí está, fue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!